Retomamos el tema de la condena ayer a los procesados por el asesinato del joven de 18 años, Fernando Valls Sosa. Luego de tres años de aquel terrible episodio, se llegó a una condena. Ocho jóvenes habían sido procesados, jugadores de rugby. Cinco de ellos fueron condenados a prisión perpetua. Tres de ellos a 15 años de cárcel. Un equipo periodístico de Telefuturo, encabezado por Mabel Díaz, se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en la comunidad de Dolores, todavía ya con las repercusiones. Luego de haber hecho una cobertura maratónica, ayer Mabel Díaz está para hablar con nosotros. ¿Qué tal, Mabel? Buen día. Buenos días, María Teresa. Nosotros ahora volvimos al lugar donde se concentraba toda la atención el día de ayer, cuando se esperaba y posteriormente se conocía el fallo del tribunal de Dolores, que condenaba perpetua a cinco de los ocho acusados por el asesinato de Fernando Valls Sosa y daba 15 años de presión a otros tres. Fíjense lo que es el ambiente ahora, Tere. Estamos mostrándoles lo que es la parte frontal, la calle principal que pasa frente al tribunal criminal de Dolores y ven el movimiento, es tranquilo. Ahí donde les muestran las cámaras de Rufino Recalde, estaban instaladas las vallas que se convirtieron en la suerte de muro con fotografías de Fernando. Eso ahora ya no existe. El tránsito está habilitado tanto para personas como para peatones, como pueden observar también. Y se espera que el local, digamos, empiece a recibir al público, de hecho, en minutos, porque hace minutos nada más empezó a abrirse al público, porque aquí en la ciudad de Dolores, Tere, los comercios funcionan a partir de las nueve de la mañana, las instituciones públicas a partir de las ocho. Todo empieza mucho más tarde, si consideramos lo que ocurre en nuestro país, que es siete, siete y media, es el horario del movimiento. Fíjense, en el lado azul, ahí en la esquina, están las vallas, que ya están amontonadas, que también se retiraron. También pudimos observar fotografías de Fernando en los comercios. Hay una, por ejemplo, por ese árbol que está ahí, que pueden ver, que es como una muestra nada más de cómo el caso cobró interés por ser el lugar donde se debía de resolver esta acusación en contra de los hoy condenados. Y fíjense, esta es la confitería La Ley, la ley que está en diagonal a la calle que da el tribunal, y que se convirtió en el epicentro también porque aquí se reunían los abogados. En este caso, los fiscales se reunían también burlando con sus demás integrantes del equipo jurídico. Y también Tomei, que era el defensor de los hoy condenados. Fíjense, todavía está el cartel de justicia por Fernando aquí en esta confitería llamada La Ley. La confitería, los abogados, nos dicen muchos. Les muestro también cerca ahí por ese árbol. Ese árbol también tiene una fotografía de Fernando, que es una muestra nada más de cómo este caso llamó la atención de la gente. Y vamos a ver si quieren hablar. Hola, señora. No queremos hablar nomás, ¿qué opinan de la condena que recibieron los chicos del caso Fernando? Y si la justicia estableció eso, estará bien. La verdad que no sabría qué decirte. Me da pena, tanto por los papás de Fernando, como todos los otros chicos, pues no dejan de ser unos adolescentes. Que bueno, creo que no son asesinos, pero bueno. Esa es mi opinión, muy personal. Se respeta, se respeta. Muchas gracias, señora. Gracias por opinar. Y bueno, podemos ingresar un poquito. Ahora está todo más tranquilo. Fíjense, vamos a pedir permiso al dueño que está allá. Siempre ha sido una persona bastante accesible, digamos, para hablar con los medios, explicar un poquito toda esta situación. Vamos a ver si nos quiere conversar un ratito. Hola, señor. ¿Cómo están? Estamos en vivo para Telefuturo de Paraguay. Sí, me da permiso para aquí conversar con los señores. Buenas, señores. ¿Cómo están? Disculpen la interrumpción. ¿Quién es una abogada acá? No le interesa hablar. ¿Y usted, señor, nos puede decir su opinión con respecto al fallo del caso Fernando? No, no puedo opinar en concreto porque no soy abogado. Ajá. ¿Cómo ciudadano? Creo que es una tragedia para todos. Tanto para la víctima, por supuesto, que tienen perpetua, como lo ha dicho la madre de la víctima, y también creo que es una tragedia para las familias de los asesinos. Porque la perpetua, como dicen y explican en los medios, es realmente perpetua. Y esos chicos, esos asesinos, digamos, cuando salgan de libertad, los padres seguramente habrán fallecido. Un drama. Un drama para la sociedad. Un drama para la sociedad. ¿Y usted, señor, quiere aportar algo? Yo pienso lo mismo exactamente. Que esto es una tragedia que lamentablemente abre, no, reitera lo que está sucediendo en el país a nivel de las agresiones. Lo que está ocurriendo, lo vemos a diario justamente por las informaciones de ustedes. Yo creo que ha llegado el momento de que las penas se cumplan, que sean duras, porque la sociedad en ese sentido está totalmente fuera de sí. Uno ve cosas que no lo puede creer, ¿no? Este, que suceden a diario. El fallo, yo creo que está bien, no soy quien para... Tampoco soy abogado. Allá tiene un eximio abogado que el grandote ese que le puede, la puede más hablar de lo que es la parte jurídica. Muchas gracias por su aporte, señor. Bueno, este, queríamos conocer las impresiones de la ciudadanía aquí de Dolores Tere. También en un momento dado vamos a conversar con el dueño de este local que, como les decía, fue bastante solidario con nosotros. Aquí las veces que le hemos pedido algún favor. Y bueno, mostrar también un poquito cómo es el día después de conocerse el fallo aquí en la ciudad de Dolores, María Teresa. Muchas gracias, Mabel Díaz, por este recorrido. Entonces, allí también y la temperatura que estás midiendo de la opinión de la gente. Están viendo desde ambos puntos de vista, no solamente desde la perspectiva de la víctima, sino también de los victimarios, como te decían. Porque estamos hablando también de familias enteras que quedaron destruidas con esta acción. Lamentable, por cierto, por parte de quienes no pensaron al momento de matar a Fernando que podía tener consecuencias el acto correspondiente. Muchísimas gracias, Mabel. Vamos a estar pendientes de un nuevo contacto contigo, de nuevos reportes desde la ciudad de Dolores.